La función de nosotros como Ministerio de Salud es educar a la población sobre los signos, síntomas que puede presentar una persona con VIH y el tratamiento que también debe seguir y generar sobre todo prevención, tener relaciones sexuales seguras y conocer los factores de riesgo que nos pueden de repente llevar en algún momento a tener la enfermedad. Tenemos el tema de la prevención con los preservativos, el tratamiento antiretroviral gratuito y además tenemos una forma muy rápida y sencilla de tener el diagnóstico del VIH a través de las pruebas rápidas que en 20 minutos nos puede decir que una persona tiene o no el virus de inmunodeficiencia humana. Dicentenario del Perú 2024 Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.